Muy buenos días a todos los asistentes del evento. Buenas tardes a todos que vienen al evento. Mi nombre es Andrea Silva. NIC 36, la CNOC 2021. En el día de hoy estamos en un formato híbrido. Esto quiere decir que tendremos tanto personas presencialmente como en online, de forma online. Les contamos que en el día de hoy tendremos la apertura del evento, la entrevista a Vint Cerf, el padre de Internet, el foro público de políticas, donde podremos ver las propuestas de políticas presentadas por la comunidad. Como siempre, los animamos a que participen de todas las dinámicas con las que contamos en este evento. En primer lugar, tenemos las redes sociales. Pueden entrar al sitio de lacnic36redes.lacnic.net. Allí pueden estar participando también por un sorteo diario que vamos a estar realizando. En el día de ayer ganó Simón. También pueden estar participando de este sorteo cuando nos comparten con el hashtag lacnic36, lacnoc 2021. También tenemos la feria virtual, con la que pueden ver los stands de nuestros sponsors, descargar material, solicitar reuniones. Pueden ver los asistentes que están en ese momento en la feria, interactuar con ellos también. También tenemos el chat de Discord. Actualmente tenemos aproximadamente 400 participantes en Discord. Es un chat en el cual también pueden realizar videollamadas. Y hay canales de los tutoriales que estuvieron ayer. Así que los animamos a que se unan al chat de Discord. Vamos a dejar el link en el chat. Y por último, el evento social virtual que tendrá lugar mañana a las 20.15 UTC. Y bueno, les vamos a estar presentando otras dinámicas a lo largo de esta semana. Antes de continuar con la apertura, les comento que contamos con interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas, en español, inglés y portugués. Les solicitamos algo muy importante a los que están en formato virtual, que silencien el audio original en la parte de interpretación de Zoom para no tener interferencias. Ahora sí, damos inicio a la apertura del evento. En esta oportunidad vamos a realizar la apertura oficial de la CNIC, la CNO. Contaremos con la participación del ministro Omar Paganini, que nos hablará sobre el cambio tecnológico, tanto en Uruguay como en la región. Pero en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Javier Salazar, vicepresidente del directorio de la CNIC, quien ha venido desde México para acompañarnos en esta jornada. Adelante. Gracias, Andrea. Queridos participantes, autoridades y demás miembros de la comunidad, es un orgullo para mí darle la bienvenida a nuestro primer evento híbrido. La pandemia dio evidentemente protagonismo a la virtualidad y se instauró como una forma de relacionarnos con los demás y así tuvimos que adaptar todos nuestros encuentros a este nuevo formato. Pero en esta oportunidad que la situación sanitaria lo ha permitido, queremos celebrar junto con LAGNOG el evento LAGNIC 36, LAGNOG 2021, más cercano a nuestra comunidad, manteniendo el formato virtual de nuestros tres últimos eventos y agregando además la presencialidad en el laboratorio tecnológico del Uruguay, que es donde nos encontramos ahora, y en el hub de pergamino en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde también nos acompaña un nutrido grupo de participantes. A lo largo de esta semana podrán participar en distintos tutoriales, presentaciones técnicas de LAGNOG, paneles como el de gobernanza de internet, el de la vida diaria de un operador, el concurso de creación de ROAS, el foro público de políticas, la entrevista con Bincer, que es nuestro siguiente evento, y muchos otros que esperamos sean de su interés. Aprovecho este espacio para reforzar el llamado que venimos haciendo desde hace años a que las organizaciones de la región aceleren el despliegue de IPv6 en sus redes y así asegurar el crecimiento del internet. Algunos datos que son relevantes, durante estos años hemos asignado ya 188 millones de direcciones, con esto hemos permitido que hoy tengamos 400 millones de usuarios. Sin embargo, faltan 240 millones de usuarios más por conectar y solo tenemos un millón de direcciones disponibles. Es decir, las direcciones de IPv4 ya desde el año pasado definitivamente se nos terminaron. Por eso insistimos con el despliegue de IPv6, como la única forma de asegurarnos que estos 240 millones restantes puedan participar de las oportunidades de la era digital. Estos eventos, como la ACNIC 36, la ACNOX 2021, mantienen el espíritu de generar un espacio de intercambio y encuentro con los distintos actores que forman parte del ecosistema y así fortalecer el modelo cooperativo del internet, que es lo que nos distingue. Me gustaría invitarles a que se involucren y participen de las distintas instancias y espacios que se generarán en el evento, como el Impro Show, que es nuestro evento social donde vamos a realizar dinámicas de improvisación. Y como comentó Andrea, les animamos a que se sumen en las discusiones que se generarán en las redes sociales y plataformas como las salas de networking, el chat, la videollamada de Discord, entre otros. Para finalizar, quisiera agradecer a la ACNOX por la dedicación y el espíritu colaborativo para poder llevar a cabo este evento en conjunto, a los patrocinadores que hicieron posible la realización del mismo, a las autoridades que nos acompañan, pero sobre todo, un agradecimiento muy, muy especial de parte de, en nombre de todo el directorio de la ACNIC, al staff, al staff que siempre trabaja duro, que cada año se supera a sí mismo, a pesar de las dificultades técnicas, las dificultades logísticas acentuadas con esta situación de la pandemia y que gracias a ellos disfrutamos de este evento mientras ya están trabajando en el siguiente. Nunca dejen de sorprendernos, les agradecemos profundamente y sin más, pues darles la bienvenida a este ACNIC 36, ACNOX 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. A continuación presentaremos a Ariel Weger, presidente del directorio del ACNO, quien nos acompañará desde el hub de Pergamino en Argentina, como comentó Javier. Por primera vez estamos realizando un hub con la intención de tener más espacios de networking e interacción entre los miembros de la comunidad de Internet. En esta oportunidad lo estamos realizando en Pergamino, Argentina. Ariel, si estás por allí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero me estén escuchando bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá presentes. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos están viendo desde Montevideo de manera presencial y a todos los que nos están viendo desde la sesión remota de Zoom. ¿Qué desafío hacer esto en dos localizaciones diferentes? Vamos a ver cómo sale. Bueno, nada. Antes que nada, esperemos que se encuentren muy bien, que hayan pasado lo mejor posible esta salida que estamos teniendo de la pandemia. Y, bueno, no tengo más que decirles que esto es un nuevo formato que estamos inaugurando. Hace más o menos un año estábamos festejando los 10 años del ACNOG de manera online. Cuando pensamos que el festejo de los 10 años iba a ser presencial, lo terminamos haciendo online. Un año después estamos haciendo esta modalidad híbrida en donde permitimos que haya participantes locales de nuestro país en Argentina que puedan venir a reunirse como hacíamos habitualmente en los eventos del ACNIC y del ACNOG. Primeramente, y a nombre de todo el directorio del ACNOG, les quiero agradecer al directorio del ACNIC, a Javier, que está ahí presente, a todo el directorio. Acá también tenemos un representante que es Esteban Lescano. Muchas gracias por apoyarnos, por ayudarnos a realizar este evento y sobre todo por ayudarnos muchísimo a lo que fue armar este hub. El ACNOG trabaja a diario, ya saben, Grupo de Operación de Redes de Latinoamérica y del Caribe, trabajamos a diario con objetivos claros, reafirmamos nuestro compromiso de buscar hacer una Internet abierta, más segura, más estable. Y bueno, como siempre, los quiero invitar a que disfruten y a que usen al máximo todo el contenido del evento que hemos organizado. Charlen, colaboren, hagan negocios, como siempre. Recuerden, tenemos las vías de comunicación habituales, tenemos el Discord, la lista de correo. Es muy, muy importante que aprovechemos al máximo este evento. Van a encontrar un montón de discusiones súper interesantes. La lista de correos del ACNOG tiene hoy al día más de 1.200 suscriptores. Y bueno, esperamos de que plasmen ahí todas sus inquietudes, todas sus preguntas y todos los comentarios que tengan. También tengo que agradecer especialmente a lo que es el Comité de Programa del ACNOG de la mano de Jorge Villa que se encargaron de generar la agenda de nuestra parte del evento. Así que, bueno, a Jorge y a todo el Comité de Programa les agradezco profundamente. Ellos se encargaron de generar una agenda muy interesante donde va a haber discusiones bastante buenas, donde va a haber bastante innovación. Y nuevamente, gracias por todo ese trabajo que están realizando de una manera impecable. Finalmente, a todo el staff del ACNIC que como siempre nos acompaña muchísimo. De la mano de Oscar Robles, muchísimas gracias. Nos han apoyado muchísimo. Hemos hecho este hub en muy poquito tiempo gracias a la colaboración de todos ustedes y de la gente acá presente, a los sponsors, a las empresas que nos ayudaron a que hoy podamos estar transmitiendo desde acá. Por supuesto, tengo que cerrar agradeciendo a todo el grupo de voluntarios y toda la gente que trabaja para el ACNOG, que mantiene nuestras redes sociales, que carga información en la página, todos representados por nuestra manager Lía Solís y algunas personas más que voy a nombrar brevemente, a Carmen Deniz, muchas gracias, a Jessica Soberanis, a Adriana Chin, a Mayra Hernández y a Arturo Novello Deniz. Todos ellos colaboran con el ACNOG desde el CMT, que es el Centro de Mujeres en las Tecnologías. Sin más, les doy la bienvenida, gracias por los que están acá presentes, gracias a los que están remoto, aprovechen el evento, gracias de nuevo. Muchas gracias, Ariel, por tus palabras. A continuación, como les comenté anteriormente, vamos a dar inicio a una entrevista con nuestro invitado especial. Le doy la palabra a Oscar Robles, director ejecutivo del ACNIC, para comenzar con la entrevista. Adelante. Gracias, André. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, les platico que hace unos 20 años cuando la comunidad del ACNIC buscaba acreditarse como el cuarto registro regional de Internet, buscaba al mismo tiempo un lugar donde establecerse como asociación internacional y no solamente un espacio donde hubiera un marco jurídico adecuado, sino también donde estuvieran las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad tecnológica, para el crecimiento, para estabilidad, certidumbre, etcétera. Y hoy, 20 años después, en medio de una época atribulada en aspectos económicos y políticos en la región, nos encontramos en Uruguay en una especie de oasis por la paz, la tranquilidad que tenemos en algunos sentidos y nos encontramos con perspectivas de desarrollo local. Estamos entonces en esta oportunidad con Omar Paganini, nuestro invitado al día de hoy, es el ministro de Industria, Energía y Minería del Uruguay desde inicio del año pasado. Antes de asumir como ministro, trabajó en el sector privado en áreas vinculadas al ministerio que hoy encabeza, entre otros roles, ejerció el cargo de director de la Escuela de Negocios en la Universidad Católica de Uruguay. Omar recientemente estuvo reunido con distintas empresas tecnológicas de alto nivel en Estados Unidos y viene hace algunas horas de inaugurar el pabellón de Uruguay en la Exposición Universal de Dubái. Y nosotros nos encontramos continuamente, Omar, o recientemente con notas relacionadas a grandes empresas tecnológicas y la visión positiva que tienen hacia Uruguay, temas como Google, Amazon, ahora estas notas. Y la pregunta inicial sería ¿cuál es el enfoque que tiene Uruguay hacia la tecnología y en general hacia las empresas tecnológicas? Bueno, muchas gracias Oscar. Saludos a todos. Es un gusto estar aquí. Agradezco además a los amigos de LACNIC de hace muchos años por la invitación. La pregunta es bastante pertinente en general. Uruguay tiene tres condiciones que de alguna manera le permiten posicionarse con las empresas tecnológicas de una manera especial. La primera es que tenemos 30 años de desarrollo de un sector tecnológico exportador con penetración en toda América Latina y en Estados Unidos y en el mundo. 30 años donde hoy tenemos la exportación per cápita de software más alta de América Latina donde tenemos empresas pujantes, todo un ecosistema que además ha sido atractivo para empresas extranjeras que se han venido instalando y han fortalecido. O sea que hay por un lado la capacidad tecnológica, por otro lado hay una infraestructura que está bien, digamos, tenemos fibra óptica del hogar en el 80% de los hogares, tenemos cables submarinos que nos conectan con el mundo, tenemos penetración de la telefonía móvil y un uso de internet muy generalizado, lo cual plantea también un segundo componente bien relevante. Y por otro lado y no es menor ahí están los aspectos institucionales que tú mencionabas hace un rato el país tiene una trayectoria de cumplimiento de los contratos de estabilidad institucional para el Uruguay han cambiado el gobierno muchas veces y sin embargo se han mantenido las reglas de juego han pasado los tres principales partidos por el gobierno en los últimos 20 años. Hubo crisis, hubo problemas pero bueno el país se mantuvo cumpliendo reglas de juego y eso también es relevante para las grandes tecnológicas del mundo. Y hay de alguna manera dos tipos de interés de las tecnológicas en la inversión en infraestructura y también el desarrollo de relaciones más fuertes con el ecosistema y las dos nos interesan ¿verdad? Y bueno es lo que estamos tratando de posicionar el mundo post pandemia de alguna manera nos da una oportunidad de visibilidad especial que queremos aprovechar además sobre la que después podemos conversar un poquito. Buenísimo. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué estas grandes empresas han seleccionado a Uruguay para acercarse para invertir? ¿Cuál de estos factores que mencionas destacas como uno de los elementos más importantes para atraer a este tipo de empresas? Bueno yo creo que son todos ¿no? Me parece que el tener un ecosistema potente de alguna manera muestra que podemos estar a la altura pero también el tener la infraestructura y el tener la institucionalidad. América del Sur tiene un déficit de infraestructura sobre todo por ejemplo data centers que es el tipo de inversión en infraestructura de repente no tan interesante para activar empleo y demás pero que genera inversión y además genera potencial para instalar data centers en la región con el déficit que todos dicen que hay debido al crecimiento de los datos y también a la necesidad de una latencia menor creo que estamos bien posicionados por el marco institucional sobre todo y por la infraestructura mientras que para atraer centros de desarrollo para atraer posibilidades de erradicar emprendimientos creo que la trayectoria del ecosistema es lo que pesa más así que depende un poco de lo que busque cada uno de estos gigantes pero además hay que destacar que el futuro de este mundo ustedes lo saben muy bien porque tienen esta trayectoria en la CNIC no es de empresas integradas verticalmente y cerradas sino de ecosistemas donde las empresas ancla pueden tirar pero después el ecosistema local es necesario y hasta se potencia incluso su vinculación y globalización que es lo que la pospandemia de alguna manera ha profundizado o está profundizando y donde todos no en Uruguay en la región tenemos que poder aprovechar claro si mencionamos las grandes empresas no porque sean las únicas relevantes en todo este ecosistema pero justamente como lo mencionas son entidades a las que se pone mucha atención porque obviamente hacen inversiones a muy largo plazo y no apuestan ciegamente entonces es de llamar la atención es inevitable hablar también de la pandemia y justamente en la región se encuentran tres de los cinco países más afectados por la cantidad de casos en la pandemia no solamente en cantidad de casos sino también por la cantidad de muertes excesivas años habituales el caso de México y Brasil Perú también es otro de ellos con bajos niveles de vacunación en México y en Perú específicamente y algunos otros más en más problemas pero finalmente Uruguay se destaca por su manejo de la pandemia y también por la adopción y la transformación que ha hecho con las tecnologías ¿cómo encontró esta situación a Uruguay y cómo se posiciona frente al futuro con todos estos temas? A ver es por suerte una bendición Uruguay pudo reaccionar a tiempo y rápido respecto de la pandemia la administración actual había tomado su posesión el primero de marzo y el 13 teníamos los primeros casos pero se tomaron medidas decididas se optó por una estrategia la estrategia fue rápidamente cerrar el país pero no frenar el movimiento interno no lockdown y a la vez awareness de la población al respecto eso funcionó bien al principio hubo una fuerte caída de la actividad que permitió que durante el 2020 la pandemia no nos afectara como si afectó al resto de la región lamentablemente hubo una infraestructura sobre la que desarrollar cosas que venía de antes como decía yo el Uruguay tiene una continuidad una continuidad de destacar han cambiado las administraciones y el desarrollo se ha rematido fuimos la primera red completamente digitalizada de telefonía en los 90 después tuvimos el desarrollo que mencionaba antes de la penetración de internet de la fibra óptica y demás en los 2000 y sobre eso además una plataforma de salud integrada digitalmente que permitió rápidamente desarrollar una app desarrollar herramientas para agendarse solicitar información avisar de un posible contacto después nos integramos con las APIs de Apple y de Google para la notificación de cercanía o de exposición a todo un desarrollo que se pudo hacer y que también complementó digitalmente el esfuerzo antipandemia y finalmente en el 2021 cuando efectivamente llegó la variante Delta que nos afectó fuertemente perdón la variante P1 que nos afectó fuertemente ya estábamos arrancando con la vacunación y eso nos permitió en esos meses que fueron duros pero que acotarlo porque la vacunación también se hizo con el soporte digital una agenda unificada para todo el país con un mecanismo automático de generación de turnos de acuerdo a la edad en fin que otra vez mostró por un lado un sistema de salud maduro para resolver problemas y una plataforma digital complementaria y todo eso hace que hoy tengamos un país llegando a una casi normalidad abriendo las fronteras el primero de noviembre para los vacunados ya con actividad muy normal en el país con los cuidados que hay que tomar y con un porcentaje altísimo de vacunación entonces todo eso creo que la salida de la pandemia que el mundo está viendo como bueno lugares que pueden aprovecharse más rápidamente de la situación y lugares que tienen más problemas creo que nos posiciona bien pero también creo que el mundo está saliendo de la pandemia bastante más rápido de lo que pensamos va a haber siempre una situación de coronavirus sea más endémica que todos tenemos que cuidar y no bajar los brazos pero de alguna manera ya estamos en una etapa de apertura y en esa apertura van a ser dos los temas la tecnología y el medio ambiente y esos son los temas que tenemos que mirar para el futuro en ese mundo pospandémico o en esas estrategias que los países deben implementar pues para aprovechar la energía pues que vamos a tener después de todo este encierro que está haciendo Uruguay para aprovechar esas oportunidades que va a ser Uruguay Uruguay está lanzado a tratar de posicionarse en el mundo de la mejor manera tanto en los temas digitales como en los temas de energía renovable que les decía mostrando además que es un país atractivo para vivir aquí en este mundo pospandemia que el teletrabajo se adoptó rápidamente entonces es un estilo de vida que en alguna medida es por el tamaño del país y de nuestras ciudades es excepcional porque no son las megaciudades del resto de los países de la región que tienen las dificultades que todos conocemos bueno uno puede trabajar desde Uruguay en un estilo de vida más relajado pero conectado al mundo entonces podemos atraer talento también podemos atraer inversiones como decíamos y podemos tratar de abrir mercados lo más posible y diversificarnos y en ese sentido estamos desde la parte comercial que no es la de la tecnología sino la de la producción de alimentos tratando de ser más agresivos en la apertura del mundo pero también radicar aquí empresas tecnológicas y desarrollo de producción audiovisual que es un tema que está cada vez más fuerte y que en la pandemia nos ha permitido también cierto éxito con las plataformas digitales los videojuegos en fin el mundo en el que queremos estar creo que además lo que permite el teletrabajo es borroñar las fronteras entonces también para todos los países hermanos de la región creo que hay una oportunidad incluso de asociatividad y de búsqueda de empresas que trabajan en clusters y creo que es lo que vamos a ir viendo en estos años y vemos además una apertura si no desde el punto de vista legislativo al menos para escuchar del gobierno uruguayo para las nuevas tecnologías por ahí recientemente participaron de un evento de blockchain aquí en Uruguay si bien no hay un marco jurídico todavía que lo regule finalmente ustedes escuchan y se acercan pues a entender esos temas ¿tienen alguna previso alguna posición al respecto? Sí, bueno hay un grupo de trabajo funcionando en el Parlamento y hay un proyecto de ley que se presentó una primera versión y después en diálogo con la industria se está perfeccionando que presenta el Partido Nacional que supongo que después entrará en el diálogo con la coalición así que esperemos que de aquí a unos meses podamos tener un proyecto de ley de cripto en general Excelente muchas gracias Omar y como extranjero viviendo en Uruguay doy fe de esa paz y tranquilidad que se respira en Uruguay ya tenemos tortillas mexicanas también ya nada más falta el tequila y el mezcal que en algún momento lleguen en abundancia Omar muchas gracias por acompañarnos gracias además porque es un amigo de la casa ha estado presente en algunos de nuestros eventos y siempre nos da un gusto que nos acompañes y apoyar en lo que podamos al ministerio cuando sea relevante muchas gracias por tu gracias a ti Oscar en particular y gracias a todos gracias adelante André